Es el mitote deportivo, a través de Medio Lobo 106.5 en este jueves de dos en dos, con gusto, la información, los secos, el mitote deportivo, Atlético de Madrid se queda con la Supercopa de Europa tras aplastar al Real Madrid. Atlético de Madrid se acudicó este miércoles a la Supercopa de Europa tras derrotar 4 por 2 al actual recampeón de la Champions League. Real Madrid en un cotejo que tuvo que llegar hasta los tiempos extras para definirse campeón de la Supercopa, el Atlético de Madrid. Nápoles pierde interés en el portero mexicano Guillermo Memo Ochoa. La primera opción sería David Ospina del Arsenal. Parece que la historia de Guillermo Memo Ochoa de fútbol europeo se repite y el fichaje por el Nápoles de Italia se prestaría por un detalle extracancha, no contar con el pasaporte comunitario, y un buen arreglo en el contrato le estarían cerrando las puertas a Memo Ochoa para llegar a Italia. Esto lo confirmó el dueño del equipo italiano en una entrevista a la radio Kiss Kiss, Aurelio de Laurentiis. Barcelona cierra pretemporada con triunfo sobre Boca Juniors en el partido por el trofeo Joan Gamper. Barcelona asumió un triunfo más en el duelo por el trofeo Joan Gamper. Al vencer este miércoles 3 por 0 Boca Juniors en juego disputado en el Kauno. Marco Fabián queda fuera de los planes desde el Enstrand Frankfurt. Marco Fabián recibió buenas noticias este miércoles al no entrar más en planes del Enstrand Frankfurt de la Bundesliga de Alemania. Al ser apartado por el técnico Eddie Hürer, el grupo de entrenamiento número 2 del cuadro Teutón. Todo el mundo ve que tenemos un gran equipo, básicamente. Reduciré el equipo, dijo Hürer. Fidel Curri, llama a Mandilón a Guillermo Memo Vázquez. ¿Les sabrá algo? Fiel a su estilo, propietario de los Tiburones Rojos del Veracruz, se lanzó contra todo contra el ex técnico de su equipo, Guillermo Vázquez. Molémico directivo criticó la actitud de la estratega quien lo tachó de Mandilón y traumado por la final que perdió contra el América cuando dirigía al Cruz Azul. Atrás de Guadalajara, 0-202 años de vida y tradición en Guadalajara, Jalisco, Latras, estuvo de fiesta en materiales largos. Este miércoles el equipo salvó 102 años de historia en el que fue su casa por casi 20 años. Las instalaciones de Colomos en compañía de directivos, escuadores, miembros de la primera plantilla. Ahí el presidente Gustavo Guzmán aprovechó para enviar un mensaje y reconocer que no está contento con el paso de la escuadra en la P2-2018 en donde todavía no suman victorias. Será hasta el día de mañana con más información, más secos, mami, todo tema de deporte. Desde California hasta Wichita, Cansos, el mito deportivo, atravesará el globo 106.5.